En esta esquina el campeón invicto Juancho Manotas y fuera de la esquina el retador Pepe Carrera con 0 peleas ganadas y 10 nocautos en contra Buena la campana, a Juancho Manotas no le va a pelear a pasar la calle mientras Pepe Carrera trata de defenderse esquina un golpe, 2, 4 de la cintura, se quita ya 8, 9, 10, no va más Haga el ejercicio, cruzando por las esquinas nunca pierde y su vida está protegida Haga el ejercicio, cruzando por las esquinas